Yo estoy aquí. Yo soy aquí. Yo soy todo. Yo os escucho a todos. Yo siento mi lugar en el cosmos. Yo estoy completamente abierto. Yo soy uno contigo. Yo soy uno con Dios, Padre, Madre. Yo soy creyendo plena y completamente. Yo soy sirviendo a la voluntad del Padre. Yo soy reconociendo mi camino. Yo soy dando la bienvenida a mi destino. Yo soy viviendo y ofreciendo mis dones. Yo soy manteniéndome fiel a mí mismo. Yo soy fiel a la voluntad del Padre. Yo soy fiel al plan divino grabado dentro de mi Cristo interno. Yo soy dejándome ayudar por las fuerzas celestiales. Yo soy protegido desde arriba, desde todos los planos superiores. Yo soy recibiendo la ayuda de mis guías internos. Yo soy reconociendo a mis iguales. Yo soy invitándote a ser uno conmigo. A ser uno con el Padre. Sé bienvenido. Yo soy uniéndome a la presencia divina que existe en ti. Para servir al plan divino para esta tierra y para este tiempo. Yo soy escuchando a mi ser superior. Yo soy escuchando la voz de mi alma. Yo soy unificándome con todas las partes de mi alma por encima de todas las vidas. Yo soy unido a Dios. Yo estoy unido a Dios. Yo soy uno con Dios. Yo soy. Yo sé. Yo soy reconociendo. Yo soy ligado. Yo estoy con Dios. Yo soy abrazándome a Dios. Yo soy con un espíritu claro. Yo sé. Yo anhelo. Yo estoy en sintonía con la voluntad de Dios. Yo oigo. Yo veo. Yo siento. Yo soy. Yo estoy en inspiración creativa perfecta para el servicio de la voluntad del Padre. Yo soy la viva imaginación. Yo soy luz. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy comprendiendo. Yo soy focalizando. Yo soy creyendo. Yo soy consiguiendo. Yo soy construyendo. Yo soy sabiendo todo lo que hay que saber para el cumplimiento perfecto de la voluntad del Padre. En esta tierra. En este tiempo. Yo soy entregándome a la tarea. Yo soy entregándome a la presencia de Dios. Yo soy entregándome al servicio a Dios. Yo soy entregándome al servicio de esta tierra. A todos los reinos que en ella evolucionan. A toda forma de vida. Yo soy expresándome en el amor perfecto. Yo soy abriéndome a todos mis hermanos. Yo soy manifestando el amor hacia todo lo que existe. Yo soy honestidad manifestada. Yo soy sinceridad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy salud perfecta manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy manifestando salud. Yo soy compartiendo salud. Yo soy compartiendo felicidad. Yo soy entregándome a la tarea. Yo soy inclinándome hacia Dios. Yo soy inclinándome hacia todos mis hermanos. Yo soy alerta y vigilante para mantener lo crístico. Para guardar la llama en todo lugar donde yo estoy. Yo soy, en todo lugar donde yo soy. Yo soy materializando la perfección del Padre. Yo soy amor en manifestación. Yo soy amor. Yo soy amando. Yo soy respetando. Yo soy proveyendo. Yo soy uno contigo. Yo soy compartiendo todo lo que yo soy contigo. Yo soy dando y recibiendo amor. Yo soy dando y recibiendo todo lo divino. Yo soy confianza manifestada. Yo soy fe manifestada. Yo soy confiando en mí. Yo soy manifestando la pureza que existe en mí. Yo soy mereciendo todo lo divino en mí. Yo soy manifestando lo divino a través de mí. Yo soy creciendo y evolucionando en la unión con todo lo creado. Yo soy uno con Dios. Yo soy uno con Dios. Yo soy uno con Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video.